Música Ave María mi amor, que hermosa ¿Verdad que si? La vista esta hermosa Mi vista Es hermosa Gracias mi amor, te amo Yo tambien te amo princesita Y quiero que sepas que este momento Que tu y yo tenemos ahora mismo Esto, estamos solitos Escucha los pajaritos Ave María, esa brisa Que te rosa la cara Esto es vida mi amor Esto es vida definitivamente Y mas que no estamos con los niños No hay niños, eso es espectacular Cero niños Incluso, déjame buscar por aquí mi teléfono Mira yo busque un jueguito de parejas que encontre De hacernos preguntas Para ver que tanto nos conocemos Ah si Caca Bueno aquí estan Estas preparada Bueno este Si estoy preparada Vamos allá Si contestas estas preguntas Significa que me amas ¿Cuál es Mi color favorito? Ta, eso es fácil Eso es obvio Amarillo pollito Ave María de la primera Como tu camisa Yo sabia que tu mamaba Ya te envia el juego a tu celular Asi es que tu me lo puedes preguntar ahora a mi Te toca Si, ya lo recibí Déjame ver Ay Dios mio No esto esta muy dificil Yo se todo de ti mi amor Todo Pero es que no hay manera de que tu puedas adivinar esto Avanza mujer Cuantas calorias tenia mi plato cuando fuimos a comer por primera vez 854 calorias 914 si incluimos la menta que vino con la cuenta Que fueron 135 con 48 Mas el tip Que fueron 20 con 32 centavos Me toca Ah este es fácil ¿Cuál es mi equipo de pelota favorito? Ave María pero ese es bien fácil mijo Dame una mas dificil Daddy Yankee Que? Digo Es un chiste mijo Dice Daddy Yankee Quise decir este New York Yankee Perfecto Ese Yankee Yankee Touchdown Ay te amo Y te toca Ok ¿Qué te gusta de mi? Tu mirada Tu mirada me penetra El corzón Como si fuera una flecha en el talón de Aquiles Y tu sonrisa Ay Esa risa tuya Esa risa tuya me llena de ternura y de amor Es la risa mas hermosa que yo he escuchado En toda mi vida Esa risa Esa risa Esa risa Esa risa Esa risa Esa risa Ay que bella Ay mijo me pusiste pachosa Dale hazme la próxima pregunta Ok Ay yo te tengo una Pero esta es mía En el día de nuestra boda Yo Yo Antes de casarme contigo Durante la misa Yo me acerqué a tu oído Y te dije las palabras mas hermosas que yo le había dicho a alguien en toda mi vida Te lo dije con tanta sutileza Yo estuve meses preparando esas palabras que yo te iba a decir a tu oído ¿Cuáles fueron esas palabras que probaron mi amor hacia ti? El día de nuestra boda Pregúntale a Alex Alex Don't talk to me Este Mi hijo ¿Cómo olvidar eso? Ay y tengo esas palabras aquí en el corazón guardadita Pues dirlas en voz alta ¿En voz alta? Es que no sé qué Ay Ay mira está empezando a llover Dios mío y esta lluvia repentina Qué pena No vamos a poder terminar esta pregunta Estaba todo bien Vámonos 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 Mami nos debe una Bien duro Esa son la pongo yo Y no hay ninguna mejor Pibe que hay Yo soy la abuela La dura que tiene el sabor Si tiene hambre lo siento A veces me quedo sin aliento Yo te juro que a ti no te miento Ninguno de mis nietos los dejo hambrientos Quieres monchi Quieres monchi Yo sé que sí Quieres monchi Quieres monchi Yo sé que sí Ninguna abuela cocina como la...